De parte de mí y de todos los integrantes del club. Bueno, el lugar este sí, cuatro meses hace que estamos más o menos en este lugar, que para nosotros fue una comodidad porque anteriormente estuvimos en otro lugar que no era tan grande y tan cómodo. Pero bueno, el lugar es bueno, lindo barrio, y queremos también tratar en el futuro de poder acercar a los socios simpatizantes y formar un tipo de peña como para hacer algunos basaditos, algunas reuniones y poder juntarnos. Exacto, vamos a ubicarnos, estamos sobre calle 13 de mayo. 13 de mayo. Exacto, al 800 más o menos. Perfecto. Hablamos de la actualidad, pero hablamos un poco de la historia. La idea es reconstruir cómo fueron estos 20 años de historia del San Carlos Chevrolet y bueno, ustedes un poco que son los que tienen más historia en esta institución, para no decir los más viejos porque no queremos que quede mal, pero en buena forma lo decimos porque son los que pueden relatar, reconstruir todos estos años, los 20 años del San Carlos. Este, que no son pocos, y bueno, y la hemos pasado muy bien entre los fierros, simpatizantes de autos, anexamos en los encuentros motos, y bueno, aparte de todo eso, un lindo grupo, se hizo siempre, han pasado varios integrantes que no contamos con ellos en este momento, pero bueno, yo quiero contar, por ejemplo, que cuando surgió la idea de formar el San Carlos Chevrolet Club, en mi negocio vino Tito Maynardi, que fue uno de los fundadores, somos los que prácticamente hemos puesto la idea en ese momento de formar algo. Él me preguntó ese día y me dice, René, ¿por qué no armamos un club? Y le dije, mira, también esa idea se me cruzó, pero fue la cuestión de ver un poquito, a ver cómo podemos armarlo. Bueno, y empezamos hablando, o sea, en ese momento no sé qué cantidad de integrantes éramos, pero 8, 10, 12 integrantes eran. Y bueno, empezamos a hacer planes como para ver qué poder hacer, como ya veíamos algunos otros clubes que organizaban exposiciones de auto, encuentros. Bueno, tratamos de, si se quiere copiar algo, como para poder arrancar. Y bueno, y después tratamos de improvisar lo nuestro, lo mejor posible. Y bueno, y hasta el día de hoy estamos organizando anualmente la Expo Auto, encuentros multimarca. Primarca, porque de un principio hacíamos un encuentro de Chevrolet solamente, hacíamos dos por año, y otro era de multimarca. Terminamos haciendo el de multimarca solamente porque se juntaban mucho más unidades, más auto. Bueno, hasta el día de hoy seguimos realizándolo de esa forma. Exacto, uno busca incorporar cosas, aportar nuevas ideas. Ahora sabemos que también hay sangre joven dentro de lo que es el grupo. En el grupo seguramente entre los más viejos y los más jóvenes van pensando cómo reflotar día a día, ¿no?, esta cuestión de los fierros. Sí, bien dicho, tenemos gente joven que también nos alientan porque se va como que renovando un poquito. No, no la comisión, porque San Carlos Chabro del Club nunca tuvo una comisión. Somos todos colaboradores por igual. Puntualmente hay dos tesoreros, ahí tienen que administrar más o menos las entradas del club y las salidas. Y después, bueno, colaboradores son todos. Y en los momentos de los eventos, cuando se organizan los encuentros y las cenas de pedida de año, contamos con toda la familia, amigos, colaboradores que nos dan una gran mano. Seguro. Tenemos que agradecerle a todos. También un gran agradecimiento a la carpeta de socios que tenemos, que no es poca tampoco para nosotros, te contamos más o menos con 180 socios. Y, bueno, que nos ayudan también por los gastos que tenemos, alquiler, luz, impuestos, cosas que se van comprando que hacen falta para los eventos, para la cena. Y, bueno, todo eso gracias a los socios que colaboran también. Exacto. ¿Qué es un poco lo que motiva la pasión individual y del grupo en esto de los fierros y sobre todo de esta marca en particular? Sí, digo, yo no estoy de los inicios. Me incorporé a los dos años más o menos. Bueno, pero sí, siempre nos da la pasión de hacer algo por los fierros. Uno lo lleva adentro de la sangre y, bueno, siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Por ahí no salen a veces, pero, bueno, tratamos en lo posible de que salgan. Exacto. ¿Y de qué hablan cuando se juntan? Porque, bueno, seguramente hablan de autos, de la manera en que un poco también pueden transmitir esta pasión a otros. Sí, sí, o sea, en este momento que no hay carreras y eso, bueno, se habla de cualquier otra cosa. O sea, siempre sobre los fierros, pero cuando hay carreras y eso, bueno, venimos, hacemos un comentario de la carrera y después nos abocamos a la tarea nuestra de hacer algún comentario o algo por el club. Exacto. ¿Qué es lo que caracteriza al San Carlos Chevrolet en relación a su gente, a las actividades que llevan adelante? ¿Qué creen ustedes que sostiene, bueno, esto que están haciendo? Y la característica es siempre la misma, siempre de llevar algo adelante por la pasión que uno tiene, de los fierros, de los motores, siempre hay algo que nos motiva a tener una característica sobre esto. Exacto, exacto. Y de todo lo que han hecho durante todos estos 20 años, ¿se enorgullecen de algo en particular en relación a lo que traen a San Carlos, a los autos que por ahí uno ve en las expomarcas, en lo que ustedes llevan a la comunidad también, no? Sí, sí, o sea, también siempre se colabora con alguna institución, cuando se hacen los encuentros, siempre se dan los alimentos no perecederos, que es la entrada que nosotros pedimos, siempre se la donamos a alguna institución, mayormente a Cáritas. Es la manera que ustedes encontraron para poder relacionarse con otras instituciones. Sí, sí. Con otras instituciones, sí. También, bien. Y uno, en el futuro, ¿qué piensa para lo que es el San Carlos Chevrolet? Bueno, bien dijo Luis, recalcando lo de los alimentos no perecederos, que es la entrada que cobra San Carlos Chevrolet Club en los encuentros multimarcas. O sea, aparte de todo eso, hemos tratado de traer la mayor cantidad posible de corredores, campeones o no campeones, pero corredores de turismo carretera. Han hecho cenas, obviamente, digamos, con estas personalidades también, ¿no? Hemos hecho cenas y hemos volcado la ganancia total de esa cena a instituciones que más lo necesitan. Como hemos colaborado con dinero, porque San Carlos Chevrolet Club tiene el, digamos, el lema de Unidos para ayudar. Entonces, nosotros, el pesito que entra al club lo usamos para comprar lo que haga falta en el momento para los eventos que organizamos, bien lo dije antes, y lo que sobra va donado también a las instituciones. No voy a nombrar porque, gracias a Dios, pudimos colaborar con varias instituciones y, en lo posible, en el futuro vamos a seguir colaborando. Y, bueno, este, el futuro del club, creo, que va a seguir siendo lo que fue hasta hoy, viajar a las carreras, o sea, el compañerismo que tiene el automóvilismo es este. Vamos a las cuatro marcas en este momento que corren turismo carretera. En el mismo colectivo, si viajamos en colectivo, en el mismo auto, paramos en el mismo hotel, comemos todos juntos, o sea, fíjate qué diferencia con otros deportes. Pero, bueno, este, también aparte de colaborar con instituciones, trayendo a corredores, también lo que, siempre unos pesitos nos quedan de la cena de fecha de año, y de los eventos explotamos un bar, que también con eso solventamos los gatos, pero siempre sobra algo, eso es lo que se vuelca más la cuota societaria, parte de la cuota societaria, a las instituciones que se toman. Muchísimas gracias a los dos. ¿Algo más para agregar? Otra cosa que queremos agradecer también, se hicieron encuentros, tanto en San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur, siempre tuvimos la colaboración de los presidentes comunales e intendentes, y agradecer a todas las empresas, negocios, que uno cuando hace los encuentros se les va a pedir alguna colaboración y siempre colaboran. Bueno, arrancamos con, digamos, con las personas que iniciaron un poco este proyecto y este San Carlos Chevrolet, y continuamos con ustedes, hablamos de lo que es la sangre joven, y hemos tenido otros acercamientos en notas, y bueno, le toca la actualidad, ¿no? Vamos a hablar un poco específicamente de qué sienten ustedes de poder tener este espacio propio y de poder llevar adelante estos encuentros que hacen semanalmente. Sí, es recuperar un lugar físico para poder juntarnos nuevamente, la verdad que es un logro, que justamente se logra gracias también a todos los socios, y como nombraban hace un rato René y Luis, a los beneficios que por ahí se pueden hacer para juntar algún dinero. Y bueno, si es volver a tener un lugar propio, es lindo porque te identifica más, podés planificar, que es lo que se está planificando en este momento, es volver a tener alguna peña, alguna juntadita, alguna comida, siempre para charlar de esto y de muchas cosas más, siempre relacionado a lo que es la pasión y bueno, los fierros. ¿Es necesidad que es ser socio para poder participar de esas peñas, o va a estar abierto a lo mejor a la comunidad en general? No, la apertura a el que se quiera asociar siempre está abierta, después no es obligación, la gente se puede acercar a querer participar de las reuniones, no hay ningún problema, somos siempre, decimos que somos una institución abierta a todo el que quiera venir, a aportar ideas, ya sea para los eventos que tengamos, para lo que sea, siempre bienvenido van a ser. Bien, hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque hay como que continuar el legado de quienes contaron un poco la historia, estos 20 años del San Carlos Chevrolet, y bueno, y al respecto ustedes tienen proyectos, ¿qué piensan hacer? Sí, la verdad que los 20 años del club, digamos, pesa, digamos, tratamos de, como nueva generación, más allá de gente más joven que nosotros, tratar de poder seguir con el legado que nos están dejando estos 20 años, las personas que iniciaron, digamos, el club en el año 99, y la verdad que sí, tenemos varias expectativas, tenemos proyectos nuevos, nuevos, uno de los proyectos que tenemos es poder hacer un encuentro en auto en escala, básicamente sería una exposición en auto en escala, que lo queremos plantear para este año, y obviamente que el encuentro multimarca tratamos siempre de ir dándole distintos enfoques, tratando de que tenga nuevos, que el evento tenga nuevos elementos, nuevas ideas, en los últimos años, en los últimos 5 años, se le armó un logo al encuentro, dándole un poco de, para que tenga, digamos, sea reconocido, no solamente a nivel local, regional, sino también a nivel nacional, de los cuales ya es reconocido en varios puntos por el logo mismo, y eso tratando siempre de ir metiéndole también, como decía, en el evento, metiéndole algunas ideas, en los últimos años también se le agregó lo que es el sector de auto zoom, que es el sector de auto, de ventas de repuestos o accesorios, es una movida que se está dando en los últimos años en Buenos Aires, tomamos muchas ideas de la auto clásica, que es un evento a nivel latinoamérica, uno de los más importantes, en lo que tiene que ver con autos antiguos, la exposición de autos antiguos y clásicos, y a nivel mundial creo que está dentro de los 10. Tomamos idea de eso tratando de que el encuentro, no solamente sea un encuentro de autos, sino también que tenga el expositor, tanto amateur como el profesional, es lo que se apunta a llegar. ¿Más o menos ya tienen fecha de cuándo va a ser en el transcurso de este año? La fecha la vamos a alargar el 11 de febrero, que es el cumpleaños de los 20 años del San Carlos Chorrele Club, sí te podemos decir que va a ser en mayo, y bueno, también hay alguna sorpresa, porque queremos que esos 20 años del San Carlos Chorrele Club, verlo reflejado en el encuentro, y previo al encuentro, ya hay alguna sorpresita bastante interesante, que la empezamos a armar justamente en el día de hoy.